¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en RustState.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. ¿Tenemos building en la casa? No. ¡Uy! Están deterioro, ¿eh? Están deterioro, se nos cae. No, ¿qué? Los tenemos dentro. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Te imaginas? Espera, espera, que voy con granada, voy con granada, voy con granada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya vas con granada! ¡Ojo! ¡Va, hay droga! Me queda esperando la explosión, ¿sabes? Ya, ven, tocando suelo casi. Me tiro yo, ¿vale? Vale. Un oso que nos viene a visitar. Dos satchel, explosiva y spas, 40 HQ. De lujo. Un tío viene, me va a disparar, ¿eh? ¡Y a mí! La otra, la otra, la otra. Otra muerta. Qué buena. Venga, que venga a robarnos la vid. ¿No tendrá un melee por ahí? No, tío, ¿por qué? Un puesteoso, tío. ¡Eh, satchel! ¿Y te han disparado con los... No, he sido yo, he sido yo. Voy para Raidema, ¿eh? Sí, vale. Tengo que soltar semi-extra, eso sí, tío. Tío, pues me he llevado a la AK de buena gana, ¿eh? ¿Qué quieres? Llévate, llévate una AK tú, llévate una AK. Venga, venga, se con la AK. ¿Cuándo ha sido más o menos, tío? ¿Eso? No, no sé, no sé. Es que ha sido por ahí donde se escucha el revolve, ¿eh? Ha sido más para G7. Todo el cuadrante ese. Acá es trampa, la rampa esta de mierda. Sí, está aquí el armario abierto. Es aquí. Vale, vale, vale. Uno tocado. Bueno, aguanta, aguanta. Estoy llegando, ¿eh? Están al fondo, al fondo. Están ahí al fondo, a la izquierda, ¿eh? ¿Qué? Se la han echado encima. ¿Me ha dado? No, me ha matado, loco. Se ha quitado la AK. Me ha quitado. Estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto. Por un disparo, bro. La quemada, el puto tieso con el... Vuelve rápido, ¿eh? Hay que entrar como loco, ¿eh? Ya, a ver si voy a entrar como un loco. Yo creo que ya han chapado. Un armario había que haber extraído. Se acaban de chapar, tío. Por una puerta de chapa. ¿Una puerta de chapa? Sí, una puerta de chapa han puesto. Está tú full aquí, en plan de globo. Bueno, aquí tengo mil de pólvora y todo. Y ya todo lo que pueda y vete. Sí. ¿Te pillo el equipo esto? ¿Quieres irte tú y hacelo sacha? ¡Muerto, muerto, muerto! Qué buena, tío. Pero está one de uno, ¿eh? El AK estaba ahí, tío. Estos no tienen cama, ¿eh? Súbeme. Ahora vengo, súbeme. Toma, llévate los mil de pólvora y todo ya, bro. Vale. Yo traigo dos sacha más. ¿Cubre? Me tienes que traer jeringa también. Vale. Dame jeringa. ¿Tienes? Una. Dámela, dámela, que estoy cinco, tío. ¿Abren puertas? El dueño. El dueño, bro. ¡Buah! Va a pillar el AK el dueño, tío. Sí. Cerrando puertas, además. Qué suerte, hermano. Ha puesto armario. Acaban de poner armario, tío. ¿Sí? El dueño. ¿Tiene el AK? No, el... Bro, el dueño no está aquí, ¿eh? ¿Son ellos? No sé. Sí, son ellos. Me acabas de matar con el AK. Son ellos otra vez los dos, ¿eh? Ok. Vamos a reedarlo. Vale. Están campeando ahí, ¿eh? Yo creo que siguen ahí, bro. Que no han movido todavía. No se fíen en él la noche. Eh... El dueño... Había dos puertas abiertas. Le han pillado dos puertas abiertas al dueño. El dueño ha cerrado dos puertas. Vamos a tener que petar incluso tres. Escapa el dueño. Yo creo que lo tiene todo el dueño. Estoy llegando, ¿eh? Vale. Lo tengo, lo tengo ahí justo antes de subir la... ¿Tú tienes linterna? No, no tengo. Bueno. Vamos a tener un problema. Ahí va, no. ¿Dónde está puesto? Va a salir como un loco, ¿eh? ¿Qué vas a tirar a SP o algo? Una Vincan. Vale. Vale. No veo, ¿eh? ¿Le da a alguien? No veo nada. Encerrado. Estoy muerto aquí. No veo nada, ¿eh? Tampoco, bro. A ver si abran. Mira, un tío aquí lleno de cosas. Ha muerto, ¿no? No, no. Durmiendo. ¿Ve tú esa puerta? Yo creo que sí, bro. Que yo he visto un... Sete para atrás. Cubre, cubre detrás. Que no nos vengan con DB. Cubre. Cuidando toda la llave, ¿eh? No me joda. No me joda. Un armario. Vale. Esta es la última habitación, ¿eh? ¿Este no tiene nada? Porque estaba ahí durmiendo los lutes de ellos. De maderita. Ahora hago cuatro sacher más. Claro. ¿Tú crees que se habrán ido con el loot? No sé, tío. Es que aquí hay gente hablando súper raro, tío. Aquí no va. Aquí salieron los tíos, ¿te acuerdas? De ahí salieron los tíos de la zona de la loot. Se ha venido el otro de allí, tío. Es porque algo ha pasado, ¿no? No sé. La otra no tiene co-delada de fuera, ¿eh? Estoy por fuera. Explótalo conforme abra. Me he muerto. Está tirado, está tirado. No, no, no. Ábreme, ábreme, ábreme. Quita, 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 quita. Te levanto, ¿eh? Sí, tranqui. Son ellos. Voy a hacer eso, ¿vale? ¿Te queda aquí? Vale. Yo me quedo, claro. Yo me quedo aquí. Estos son capaces de haber enganchado todo rápido y haberse ido. Sí, pero bueno. Yo qué sé. Lo gastamos y sin nada, pues, armea otra vez y ya está. No hay problema. No, ahora voy a farmear, pero es para arraiderlo a ellos. Hombre. Estos son los que nos están viniendo todo el rato a la montaña a campearnos. ¿En el techo está? Ah, la han movido. Me acaban de disparar con AK. La han movido, sí. La han movido, cabrón. ¿Lo dejamos? Yo creo que se la han llevado todo. Porque volvían naques ahí con escopetilla, ves que rascaban, ¿sabes? Vamos a darle duro al farming. Vale. Voy a coger la caja. Acaban de pedir los bots de la Petro. Madre mía, están spameando la Petro como locos, tío. Sí, sí, tío. Se viene el respawn en base. Se viene el respawn en base. Ya que estamos aquí ya le doy fluve doble, ¿no? Hombre, yo por 3-semi. Toma, toma. ¡Hola! ¡Ay! ¡Por desgraciado! ¡Ay, me ha tirado! Me cago en tu tan pavol. Pero que voy a 30 de vida, loco. Me ha dejado 30. ¿Qué viste? Me ha dejado 30 de vida. Bro, que no hay nadie. Bro, que no hay nadie. De la... Nada, al final me he quedado sin... ¡Oh! ¡Free cargo! ¡Un sachet! Ya está. Ya he caído. ¡Wipi, hippi! ¿Habéis activado las dos cajas? Madre mía, 26 de comida. Ahora me llevo la barca y me paro en una isla a comer, ¿eh? Eh, me han dado un tiro, bro. ¿Cómo te van a dar? Lo he escuchado, lo he escuchado. ¿Qué coño? Me han dado silenciado porque no tengo ni flecha clavada. No habéis sido ustedes, ¿no? ¿Qué? Yo no llevo silenciado, pues voy con semi. ¿Qué ha sido? No sé. Un semi, loco. A 100 metros. Y otra vez me da. A ver si vas a un cheto. No creo, bro. O sea, es la cosa, pero... Hay un buzo ahí. ¿Cómo te vas a dar con buzo? Hay un buzo tremendo, tú. ¿De la guana no puede disparar? No, pero partiendo barriles. Me ha dado otra vez... A 78 metros. Más cerca, ¿eh? ¿Será el buzo ese tieso que me ha disparado ahora por la gala? Está muy lejos. Con semi, ¿eh? Me ha dado. Mira. Pero... ¡Qué hijo de puta! ¿Eso son 100 metros? Sí. ¿De punta a punta del cargo son 100 metros? Sí, sí. ¿Anto? 130 tiene en total el cargo. ¡Marca, marca, marca, marca! ¡En 30! Encima pierdo, ¿dónde? ¡Tres tíos! ¿Vienen para acá? ¡En 30! ¿Parte del agua? Sí, pues 60 partes del agua. Vale. ¿Cerca ya o lejos? No, están lejos. Están dando vueltas. Están mirando, sí. Se lo piensan. ¡Eh, perro de mierda! ¡No, agita el conductor! ¡Eh, perro! Mocha, doble mocha, triple, muerto. ¡Venido aquí, perro! ¡Tío, qué asco! Se ha abierto una caja, ¿no? ¿La habéis mirado? Sí, sí, está el borde. ¡Ha salido! ¿Ha salido borde? ¡Aca! ¡Veis a salir! Y en esta... Tengo una MP5, una Thompson... ¡Buah! ¡Buah, algo ha salido en esta! Una M92, una Aca... ¡Dame algo! L96. ¿Ha salido en el 96? ¡Yeah! ¿Se volará o qué la... No, no, no. La pillo, la pillo. Y refinería, y P2HQ. Te llevo dos hornos, P2HQ. ¡Oh, así! ¡Ven está sexy, así, eh! Sí, tú es que no es muy sexy. ¡Aigual! El Javi está mirando... El Javi está mirando para abajo, ¿eh, tú? Se creer que no lo veo. ¡No! El Javi está mirando... ¡Suscríbete! ¿Pero qué piensan hacer? ¿Seguidnos o qué? Hmm, pero nos bajemos Y chasearnos Pero nos chaseen, loco Como nos persigan, nos vais directamente a la isla Vámonos ya Están campeando Petro Madre mía, ¿qué clase de base están haciendo esto? ¿Qué clase de base es, ah? Como me quiten la barca, te peto la base Como me quiten la barca, te peto la base ¿Cómo vacíais del tiripetro tuyo, borde? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo So if you love me, let me hear you say my name My name If you love me, let me hear you, babe I just wanna fall into your arms Come on and fall in love with me So if you love me, let me hear you say my name So if you love me, let me hear you say my name